Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Muy bien, Dr. Martín Fernández, bienvenido y le deseamos por supuesto un gran año, ¿cómo está? Feliz año, chicas, y feliz año a toda la audiencia. Muchas gracias, gracias Martín y gracias porque en esa hermosa columna que cada domingo compartimos en el diario El Eco de Tandil, bueno, tuvo un párrafo especial para todas las informadísimas y todo nuestro equipo, así que muchas gracias también por reconocer la tarea que hacemos todos juntos. Sí, es un gusto para mí haberme encontrado con todo este grupo humano, la verdad que no es fácil, los que por ahí hemos tenido que andar en los medios, sabemos que hay muchos resquemores y que a veces no se hace todo para que las cosas salgan bien y este equipo es todo lo contrario, así que un orgullo poder trabajar con todos ustedes. Bueno, están adelante de cámara y atrás de cámara también. Ahí está. Martín, y has tocado un tema muy general también en tu columna que tiene que ver por supuesto con las distintas aristas que tiene tu profesión, pero básicamente usar esta herramienta de la cirugía plástica o reconstructiva para sentirnos bien, que muchos lo que buscamos en definitiva es eso. Sí, el tema es verse bien y sentirse bien, ¿no? Porque a veces uno se siente bien pero no se ve bien, a veces uno se ve bien y no se siente bien y creo que el conjunto de todo es lo que hace al estado óptimo. Y los seres humanos vamos cambiando en todo, ¿no? Vamos creciendo, después vamos envejeciendo, vamos aprendiendo cosas, vamos mejorando el estado físico, o sea, para todo nos vamos cultivando, vamos aprendiendo, vamos leyendo y hay cosas con las que los seres humanos solos no pueden y bueno, para eso, así como hay profesionales de la psicología, de la psiquiatría, está la espiritualidad, están los profesores de educación física, también estamos los cirujanos plásticos para ayudar con la partecita que nos toca. ¿Por qué durante mucho tiempo o a veces se ha visto mal esto de, bueno, tratar de estar mejor, de verse bien, como si eso fuera una frivolidad y no formara parte de nuestro bienestar? Sí, yo creo que en algún momento fue medio inaccesible la cirugía plástica, entonces los tratamientos estéticos eran muy pocos, la verdad que al principio solamente se hacían cosas con el pinturí y como los que podían acceder eran las grandes estrellas o los millonarios y demás, se veía como lejano. Después, bueno, ya cuando se empezó a masificar un poco más y a ser un poco más accesible y a democratizarse un poco lo que es la cirugía plástica, que es un poco la misión que tenemos nosotros de que pueda estar al alcance de todos, creo que también ahí colaboró mucho el tema del intrusismo, de estos pseudomédicos y de la farambulización, digamos, de la profesión, de la cual obviamente muchos de nosotros somos responsables y también algunos de los que nos antecedieron. A veces, a alguno en vez de ser médico le gusta más ser celebrity que médico. Y se mezcla todo esto, ¿no? Lo vemos a veces incluso en la televisión, que en los grandes programas a veces un cirugano plástico o un médico que hace cirugía plástica o que hace medicina estética, que está ahí atrás y que está figurando y demás. Y, bueno, una cosa como que va llevando a la otra. Y después todo este tema es lo que vemos con las redes sociales, ¿no? Con TikTok, con el Instagram. A veces se mezclan cosas de la vida personal con el tema del consultorio. Y, bueno, es como que se va analizando todo lo que es la profesión. Pero la profesión va mucho más allá de inyectar un poco de ácido hialurónico o para aumentar un labio o de poner una prótesis y demás. Seguro, Martín, porque pensaba también que en algunos casos una pequeña intervención o un tratamiento, digamos, pueden hacer mella la personalidad de alguien, la identidad también. O sea que puede llegar a marcar un camino distinto a futuro, pasar por un quirófano con algo simple. Sí, 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 es algo habitual que uno escucha por ahí. Con los jóvenes, por suerte, en algunos casos se vive distinto, pero uno ve personas de mi edad, un poco más grandes también, que vienen acongojados de toda una vida, sobre todo le pasa mucho a los varones, de que han sufrido toda una vida de prejuicios y de gulip. Hay gente que por ahí nunca se ha sacado la primera pérdida de Clash. Y por ahí son cosas que nosotros no lo sabemos, la está sufriendo un vecino, un pariente, un amigo, pero que por ahí no vamos todos los días a la playa con él o no lo vemos en ese ámbito, por decir algo. Sí, sí, sí. O personas que se le han reído toda la vida por sus orejas más abiertas. O bueno, como hemos hablado también muchos casos, Martín, en temas médicos, que bueno, obviamente el cáncer de mama salvar a esa persona, pero después la mutilación queda a lo largo de la vida y hoy se reconstruye y cambia la vida de la mujer o de la persona. Sí, la cirugía plástica le puede volver la feminidad, y paliar los estigmas que tiene la mastectomía, por el tema del cáncer, pero también puede ayudar a una jovencita que hace una gigantomastia explosiva en la adolescencia. Claro. Y eso le trae problemas para hacer deporte, para su postura, para el dolor de columna. Lo mismo que también lo podemos hacer una señora grande, o como decías vos, lo de las orejas, o en un quemado, que no solo el psiquiano plástico le puede salvar la vida junto a todo el equipo médico, sino también disminuir las secuelas estéticas, pero también funcionales. Claro. O sea, un paciente que tiene rinofima, que es una nariz que crece, 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 que es famoso que le dicen morrón cuando la quieren criticar por algo. Y en realidad, pobre persona, tiene una enfermedad, sí, tiene una patología, y lo podemos ayudar a respirar mejor y a que se vea mejor. Y está estudiado, esto está demostrado, de que la cirugía plástica, si bien trabaja sobre un defecto físico, el alcance del bisturí, sí, el impacto que tiene va a lo psicológico, y eso repercute directamente en la vida social y en el desarrollo, ¿sí? No solo individual, sino global también de la persona. Las personas empiezan a tener mejor desempeño académico, mejor desempeño laboral, las personas que por ahí no eran tan populares en la escuela empiezan a ser un poco más populares, y con esto no decimos, tenés que hacer la cirugía plástica para esto, sino que es una herramienta que está al alcance, que en algún momento por ahí era lamentablemente prohibitiva, y que tenemos que sacarles estigma de que el que se hace algo es superficial, o que no es una persona profunda, o que es una persona que está de paso, porque en todos esos casos, la verdad, que la diferencia es abismal. Seguro. Y Martín, ¿cómo se trabaja también con el equipo, con toda la gente que está en Hop, y todo el equipo, este trabajo interdisciplinario, en relación a aquel que por ahí, al revés, es adicto a la cirugía estética, y quiere cambiar todo el tiempo su fisonomía, y probablemente por algún problema de personalidad, pero ¿cómo se trabaja en ese sentido? Y sin duda que la medicina hoy, como decís vos bien, Andrea, es interdisciplinario, tenemos una gran ventaja de desarrollar la práctica acá en la clínica modelo, que tenemos todos los profesionales, de casi todas las especialidades, para poder trabajar, y a veces tenemos Ateneo, y tenemos un lenguaje común. Y lo mismo pasa con todas las personas que forman el equipo actualmente, y las que formaron el equipo a lo largo de todos estos años, todos comulgamos más o menos los mismos mandatos, y tratamos de asesorar a la persona, porque es importante saber qué operar y cómo operarlo, pero también es importante saber qué es lo que no hay que operar, o qué pacientes son los que no hay que tratar. Y bueno, cada canto se nos puede escapar alguno, pero tratamos de asesorarlo de la mejor manera posible, y todos en el equipo comulgan lo mismo. Entonces, a veces cuando uno se le pasa por alto algo, el otro lo advierte, y de esa manera tratamos de lograr los mejores resultados. Sí, y como hablamos siempre, Martín, con prácticas realizadas en lugar, como es la clínica modelo, especializado, con un quirófano, con profesionales, con todo lo que la ley marca respecto a la salud, que es un tema fundamental. Sí, yo creo que hay que recuperar un poco el concepto de que tanto que sean tratamientos que se hagan en un consultorio, si es un consultorio médico, como que se hagan en quirófano, tratamientos quirúrgicos, todo tiene que hacerse con toda la ley, digamos, y también informarle al paciente, lo que es el consentimiento informado, los pros, los contras, y que el paciente después pueda decidir, es lo que decimos siempre, el paciente que está informado tiene herramientas para poder elegir qué es lo que quiere hacer. Si uno le dice al paciente que se va a hacer tal cosa y no le dice todo lo malo que le puede pasar, o no le dice la duración de los productos, o además, y después pasa algo, el paciente no tuvo la capacidad de decirlo, como que vino a preguntar por algo y se lo está metiendo de preto. En cambio, cuando el paciente tiene toda la información, puede decir, hay muchos pacientes que dicen, no, la verdad que lo pensé bien y prefiero seguir así, no quiero correr el riesgo, o otro que dice, sí, quiero correr el riesgo porque realmente esto me molesta y quiero pasar, quiero dar un paso adelante. Bien, bien. Martín, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación. Hoy es la primera del año y seguramente serán muchas más. Qué bueno que arrancamos el año también, nuevamente. Buenísimo, chicas. La agradecida soy yo y espero verla a lo largo de todos tus meses. Gracias. Gracias, buenas comidas. Buen comienzo de año, el doctor Martín Fernández. Al cierre van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.